qué tal mis hermanos cómo están aquí les habla su porcimitar león y espero encontrarnos demasiado bien el día de hoy como ya lo saben nos encontramos en un nuevo vídeo aquí para solo leveling a rice y es que si mis coleguitas efectivamente el día de hoy les traigo un jugoso vídeo de una dinámica que se está elaborando en el foro oficial de solo levin a rice entonces qué hay que hacer de que conviene es muy sencillo pero recuerda que antes de dar inicio el vídeo por favor no olvides estar dejando tu superento la inscripción y activando campana para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y lo puedas estar disfrutando a diestra y siniestra entonces qué hay que hacer pues muy sencillo mismo sobrino vamos para allá vámonos para allá listo te ya nos encontramos aquí les dejo el enlace en lo que es la descripción para que ustedes puedan estar entrando y participando de acuerdo este evento nos lo dispone nuestro de iron y qué es lo que contiene o de qué va simplemente lo que ellos quieren es que tú compartas con ellos el mejor contenido de que nos ofrece el solo leveling a rice a tu consideración o lo que más te gusta qué significa esto bueno por ejemplo hay gente que le gusta está haciendo tiradas hay gente que le gusta el modo historia hay gente que le gusta todo ese tipo de cosas o sea pero qué hay que hacer simplemente te vas a este subforo que se llama best content y tú aquí vas a estar publicando lo que es un screenshot así como también vas a estar describiendo un poquito qué es de qué es lo que a ti te gusta o por qué ahora sin el evento tiene un periodo de el día de hoy de 7 hasta 7 días es decir hasta el 14 de este mismo mes o sea tienen 7 días para participar pero yo recomiendo que siempre participen en los primeros momentos créeme ahora simplemente por participar te van a estar dando lo que es 100.000 o 100k de oro lo cual está bastante bien solamente por participar esto está bastante bien porque la gente tiene que estarse preparando con los artefactos y demás créeme vale la pena solamente participar por ese 100.000 de oro y si es uno de los desafortunados netmarble va a estar seleccionando lo que son 20 cazadores al azar para que aquí puedan ganarse lo que son mil gemas de esencia ok eso está bastante bastante bien solamente para participar ojo no vais a subir a ese foro cosas que no simplemente lo que es ahora donde lo hago te vas aquí donde dice best content y te va a estar directamente aventando aquí aquí puedes ver mucha gente que está participando para que te des una idea de qué es lo que a la gente le gusta lo que quieren ellos es saber qué es lo que más le gusta a sus usuarios para que así se pueda decir ah ya sé por dónde van los tiros les voy a traer más este contenidos a las marbles se está poniendo chido con este juego la verdad quieran o no entonces por ejemplo hay gente que le gusta el bat lo está y le gusta el contenido hay gente que le gusta estar haciendo los másmorras de instancia y otras personas les gusta no sé lo de los cazadores y demás o sea creo que eso es totalmente válido recuerden tienes que sacarle el sketch directamente del juego no vais a subir algo que no vale así regresemos a lo que es el juego entonces por ejemplo ya estamos aquí si a ti lo que te gusta más es la emoción de estar tirando lo que son por ejemplo tiros aquí sacas screenshot y mamás dices el porqué y ya es solamente un ejemplo tú puedes subir el contenido que a ti te guste mientras sea directamente juego y no a veces se ve algo que no vale en fin mis hermanos solamente quería tenerlos aquí al tiro para saber qué es lo que tienen que hacer y para que ustedes se enterados de este pequeño mini evento que nos ofrece el foro oficial de solo leveling arrays pero bueno muchachos si el vídeo les gustó por favor no olvides de olvidar no dejar tu subcrito de la descripción y activando campana para que sepamos que efectivamente mi contenido te está gustando y no olvides que estoy subiendo todos los días un videito bastante bueno así que por favor ve y apoyarlo nos vemos hasta luego